Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero, paño y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas With lots of presents to make you happy I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas With lots of joy and lots of cheer With lots of laughter throughout the years From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero, paño y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas With lots of presents to make you happy I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas With lots of joy and lots of cheer With lots of laughter throughout the years From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero un año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero un año de felicidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡A lot of presents to make you happy! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡With lots of dough and lots of cheer! ¡With lots of laughter throughout the years! ¡Rom the bottom of my heart! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero un año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!